Aquí cero coro con penco, las balas directas su Aquí cualquiera te dispara, P.O.M. te borra la cara La vuelta está ahí sin pasela, tatuaje parejo la mara De tu coro ninguno jala, te quitamos lo tuyo en tu cara Estoy llevando la tribu de Cora, si eres pussy ya tú la marca